pues bueno gente no sé cuándo subir este vídeo la verdad pero pueden verlo este nivel intenté pasar cuando no tenía mucho conocimiento del geometría pero ahora tengo más el 23 de noviembre del 2022 y no sé cuándo subir este vídeo o ese nivel pero es un nivel que me encantaría pasarme porque no sé siento que es como un clásico no realmente llevaba rato sin jugar ese nivel así que se me olvidó cómo iba la parte complicada es esta como ven tengo que practicarla aquí bueno es hora de retomar minicircles ok en esa parte es un pequeño clic ok y bueno pues ahora sí toca toca pasarse este nivel rápidamente no hay otro día hoy me lo voy a pasar ya voy a llegar al 70 ahora mismo ahorita mismo llegar al 70 no puedo creerlo no puedo creerlo pero bueno salió no mames morí justo donde mismo esa parte es muy castrosa que no voy a llegar al 70 no mames morí hasta el 90 que queda Ya he estado en el final No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No No, ahí estaba Ahí estaba, ahí estaba Ay Dios, no No mames ¿Cómo es que me lo estoy pasando? Puta madre Ah, esto me enoja Puta madre Puta madre No puedo creerlo Es que no Es que no Es que no Es que no puedo creerlo No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu cuerpo te obliga a fallar? Ay Dios santo Pero ya vieron Ay Esa era la buena No ¿Por qué? No siento gente No mames No mames Porque celebre antes de tiempo No puedo creerlo Celebre antes de tiempo No aprendo De vivir No aprendo Chintola Ayer yo me pasé Nine Circles Wow Wow Que envidia Mira Yo casi me lo pasaba No me siento mal Porque ya es un gran avance Creo Vamos a empezar a intentar Es que esto ya es Es como el Forsaken Neon Es intentar 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 Y en cualquier de esos va a salir Y cada que intentas más Más te lo aprendes Van a ver que Al rato me lo voy a pasar En tres intentos Pero por el momento Mi habilidad es Bajísima Y aparte que me duele el dedo No sé No sé No sé qué tanto Me Me he esforzado tanto Que Mi dedo está gritando Ayúdala Ok Ok Ta madre Wey Es una muerte muy ridícula No creo Estoy nervioso Me pongo nervioso al final Por eso pierdo El café te hará ganar Lian Sí Me hará Me hará subir mis pulsaciones A 300 Y me va a dar un infarto En medio del stream Pero vela lo bueno Ustedes lo van a ver O lo van a escuchar Igual me mantiene un poco Más despierto Que antes Pero no me quiero Acostumbrar a jugar Tomando café No mames Si no Yo morí en el 67 En decode What? Vamos GG Yeah FGG FGG Vamos Por fin Yo sabía Yo sabía Que iba a caer hoy Algo me lo decía Vamos Es GG Por fin Tres días me tomó Tres días me tomó Wow Uff Se completó gente Se completó Uff Nice ¿Cuánto llevamos de directo? 16 minutos Y ahora El café es buena suerte Uff Gente Nos lo pasamos Gente Gente Nos lo pasamos Por fin puedo votar ¿Qué es? Nomás no voy a mostrar Mis intentos Porque me va a dar pena Ya los he dicho Ok Se acabó G Nice Y ahora Ahora que Vamos Plantito Nadie más va a comentar La Como Tres mil No Cuatro mil De estos Fueron en celular El resto Ya fue en la computadora Y es cuando Avancé Como Rayo Vamos Slick 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 Creeper Y ahora A ver Nos queda un montón De directo Slick